Cinco cachorros de lobo gris mexicano, especie considerada extinta en la vida silvestre, nacieron en el Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila. La nueva camada está formada por tres hembras y dos machos, los cuales se encuentran adaptando satisfactoriamente y ya conviven con sus padres y el resto de la manada. El lobo gris mexicano es uno de los mamíferos más raros en el mundo. Solo existen centros de conservación que buscan recuperar la especie. Con información de Oscar Pérez, Notimex.